bienvenidos a un nuevo vídeo de la saga de redstone hoy vamos a hablar de un bloque que a ver no es que sea la panacea pero creo que merece un vídeo así cortito mencionándolo que además no hemos colocado aquí en nuestra parte inicial donde hablábamos de esos activadores de energía receptores y transmisores y es el bloque diana que si no lo sabéis es uno de esos bloques que es capaz de enviar una señal de redstone en determinadas circunstancias que vamos a ver ahora entonces me voy a venir un poquito por aquí para no molestar y el bloque diana al final funciona de manera bastante simple voy a coger todo esto por aquí el bloque diana cuando lo colocamos si le lanzamos vamos a coger también una lámpara que le voy a colocar encima de redstone si le damos con una flecha transmite la energía veis que la lámpara se ha encendido básicamente así es cómo funciona cuando lanzamos contra cualquier proyectil flecha tridente poción manda la energía un pulso le veis que no dura para siempre aunque la flecha permanezca clavada se apaga entonces nos va a servir para crear mecanismos que puede que tengan un final por ejemplo darle al bloque diana y que se abra una puerta unos pistones que se muevan ese tipo de mecanismos para que lo podemos usar también para crear nuestra propia galería de tiros sin más por eso me he cogido aquí el heno y vamos a marcar un punto de inicio desde el que se dispara y luego hasta donde tenemos que disparar no vamos a ver cómo lo hacemos voy a alejar un poquito más del ascensor venga pues aquí vamos a poner el primero luego un saludo No sé si para este último me he venido muy lejos, ahora lo comprobamos, veis que los tenemos así en orden, vamos a ver si al del centro llegamos, ahí llegamos bien, vamos a ver el del fondo, fenomenal, y a la primera os juro que no lo he practicado, sabéis que soy hiper manca en esto, pues esto es lo que podemos hacer con el bloque diana, podríamos incluso luego por detrás pues conectar una serie de mecanismos para que nos vayan marcando cuánto hemos acertado o no, o con diferentes colores. Eso ya os lo dejo un poco a vuestra imaginación, pero no quería dejar de mostraros un bloque que debería haber estado desde el principio expuesto ahí y que se me olvidó. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.